Les habla Nelson Solorzano, y estoy aquí en nombre de Toros de Aragua y Estreza Foral para decirte que tú también puedes ayudarnos a lograr un juego perfecto. Un juego perfecto sería que los jugadores sean íntegros en la cancha, no es solamente lanzar al aro y meter una canasta, hay muchas variantes en el balonceto. Debería de contar con ciertos valores esenciales, como disciplina, compañerismo, comunicación, defensa, constancia, respeto por el balonceto y respeto por los fanáticos. Apoyar a su equipo de caza, pero siempre respetar al equipo contrario, porque ellos sean íntegros en la cancha para que ellos disfruten del espectáculo. Mira, haber representado a Venezuela en unas Olimpiadas y al balonceto venezolano es lo máximo para un jugador de balonceto. Me parece que la empresa Foral está haciendo algo importante por el deporte venezolano para crear conciencia a los fanáticos de que los jugadores de balonceto son seres humanos y a pesar de que en la cancha sean rivales, cuando salen de la cancha siguen siendo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!